en este vídeo voy a compartir con todos ustedes como yo gané seis mil seiscientos cincuenta y nueve dólares en menos de un mes qué voy a hacer con la ganancia o qué voy a hacer con la inversión inicial pero antes quiero compartir con todos ustedes esta encuesta que yo hice pero también a la misma vez quiero aprovechar para dejarles saber que cada vez que yo ponga un post o yo ponga una encuesta en mi canal de youtube siempre tiene una doble intención quiero depositar en ustedes esa curiosidad de que automáticamente cada vez que vean un post mío o una encuesta rápidamente ustedes piensen que se trae luis y ese es el propósito que se trae luis por medio de este post o esta encuesta y el propósito de esta encuesta es conocer quiénes son mis seguidores y por lo que puedo entender basado en esta estadística es que muchos o la gran mayoría de ustedes basado en las personas que votaron simplemente están invirtiendo en las criptomonedas y no en los activos y por esa gran razón y como propósito principal estoy compartiendo con ustedes otra avenida de inversión que es el mercado de valores estas son las razones principales por las cuales yo decidí invertir en virgin galactic pero quiero dejarles claro de que esto es una inversión de alto 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 riesgo y esto un infográfico que quiero presentarles y a la misma vez explicarles por qué decidí invertir en virgin galactic el turismo espacial es una industria nueva y se espera que el mercado de vuelos espaciales crezca de prácticamente 0 a 3 billones de dólares en ingresos esta década y potencialmente a una cifra de ingresos mucho mayor dependiendo de la rapidez con la que virgin galactic y blue origin puedan aumentar la oferta de asientos para vuelos espaciales virgin galactic ha dicho que se enfocará en vuelos espaciales diarios en el futuro y lanzará hasta 400 vuelos por año como han escuchado mi gente hasta 400 vuelos por año esto podría poner a virgin galactic en camino a un billón de dólares en ingresos para el 2025 los activos son igual que las criptomonedas cuando nosotros invertimos en la etapa temprana de una compañía sucede lo mismo que en las criptomonedas que los que continúan invirtiendo después de nosotros aumentan nuestras ganancias esta es mi cuenta de root iray que tiene sus ventajas y desventajas como todo en el mundo ok en esta cuenta solamente yo puedo depositar seis mil dólares al año solamente seis mil dólares no puedo depositar más ese es el máximo que por ley nos permiten pero no pago impuestos cuando vendo mis activos y una de las desventajas que también tiene es que no puedo retirar el dinero hasta que cumpla 59 años y medio pero como yo no pienso retirar este dinero yo hasta ahora no necesito el dinero y no pienso retirarlo al contrario yo mi idea es continuar aumentando este dinero hasta que llegue a miles y miles y miles y miles de dólares y como pueden ver miren esto que está aquí esta área de aquí que les estoy señalando de cuatro mil de mil y setecientos dólares esa fue mi inversión inicial que fue de cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro dólares y ya la cuenta se transformó de cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro dólares a trece mil doscientos cincuenta y uno gracias a estas ganancias que he tenido estos son dos index funds que a mí me encantan los index funds que es este de fidelity que se llama large cap growth index fund y este que es el de blue chip growth pero nuestro enfoque de este vídeo es el de virgin galactic pero les voy a mencionar mis ganancias también aquí en este index fund he ganado 230 dólares en este index fund he ganado 506 dólares y aquí está el enfoque del vídeo que es de seis mil seiscientos cincuenta y nueve dólares que los cuatro mil dólares los transforme en diez mil setecientos veinticuatro dólares que no está nada más si nos vamos en porcentaje he ganado el ciento sesenta y tres punto ochenta y tres por ciento ok aquí es que estoy en decisión no sé si vender mi inversión inicial o vender mi ganancia estoy decidiendo en cuál de las dos cosas voy a hacer porque yo pienso dejar un dinero invertido en esta compañía para que continúe aumentando y como les dije esta compañía es de alto riesgo porque de algo suceder como una fatalidad de que uno de estos cohetes se estrelle explote suceda algo este activo va a depreciar instantáneamente sobre este esto es uno de los altos riesgos que esta compañía posee pero mi decisión en invertir en esta compañía fue bien sabia porque cuando yo invertí en esta compañía apenas cada activo costaba 21 dólares con 19 centavos y como pueden ver aquí ha subido a 55 dólares con 91 centavos en mi opinión fácilmente puede llegar cercano a los 100 dólares y yo considero de que debo dejar posiblemente mi inversión inicial retirar la ganancia para invertirlos en otro activo que eso lo que voy a hacer mañana lunes que va a ser mañana lunes 28 de junio voy a invertir mi dinero en otro activo ahora le hago la pregunta del día que qué dinero utilizo para invertir en mi nuevo activo retiro la ganancia o retiro mi inversión inicial necesito saber cuál es su opinión me gusta leer opiniones sea una opinión que sea sosegada o una opinión eufórica me gusta leer las opiniones de paz y pacífico creo que es su username él tiene unas opiniones bien eufórica pero dice la verdad y les voy a mostrar una de las opiniones que él compartió conmigo que es una opinión bien eufórica pero está diciendo la verdad sus comentarios para mí son sumamente importantes y por eso estoy compartiendo el eufórico comentario de paz y pacífico y su comentario dice lo siguiente en hora buena jefe recuerda sacar la primera inversión e invertir con los beneficios así puedes tomar más riesgos sin deprimirse luego de leer su comentario y analizarlo él tiene toda la razón pero yo le contesté con en una forma más sosegada yo yo los trato a todos ustedes con mi familia y siempre les voy a decir familia siempre les voy a decir hermano pero dame decir lo que les contesté a él le de contesté le puse gracias siempre estoy bien agradecido sí bien agradecido gracias por su consejo y le informe de que ya yo tenía pensado eso que él me está diciendo aconsejando le puse estoy a punto de hacerlo pero a la vez no lo hago porque este stock en mi opinión va a volver a los 60 dólares cuando yo escribí o puso un post en referencia a la ganancia que tenía yo apenas estaba ganando cuatro mil dólares y para ese entonces este activo costaba 40 dólares y tal como le escribí subió casi los 60 dólares subió los 55 dólares y posiblemente puede que suba un poco más pero él tiene razón cuando ya uno gana el 100% lo más saludable lo más inteligente lo más sabio en el mundo de las inversiones que usted retire su inversión inicial y busque otro activo y haga la misma práctica una vez que usted gana el 100% retira la inversión inicial y continúa buscando más activos y así usted multiplica su dinero bien fácilmente yo llevo invirtiendo desde el 2012 mi primera inversión fue facebook y parece entonces facebook apenas costaba 40 dólares y en la hora en la actualidad facebook cuesta 320 dólares so yo soy un veterano en esto muy pocos de ustedes saben pero si van a mis vídeos más viejos para decirlo así yo tuve la oportunidad de graduarme tengo un bachillerato en contabilidad y ahí nos enseñan mucho créanme y nos enseña mucho y he tenido tengo un poco de experiencia en este fascinante mundo de las inversiones estoy indeciso de que voy a vender pero si vendo la ganancia de 6 mil 659 dólares o vendo mi inversión inicial que fue de 4 mil 64 dólares déjenme su opinión en el área de los comentarios voy a estar leyendo sus comentarios voy a estar contestando los con mucho amor como siempre lo hago ustedes son mi familia para mí es bien importante sus comentarios porque muchos de ustedes créanme yo aprendo de todos ustedes siempre ustedes tienen una opinión que posiblemente sea igual que la mía o diferente y así es que aprendemos los unos de los otros amigos nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y beats no 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 no